Luego de ser anunciada una huelga de hambre por estudiantes de la Universidad Católica de Táchira, estos decidieron levantarla el día viernes, pero escuchemos a Leandro Flores, quien nos dará. ¿Por qué han tomado esta decisión? Bueno, sí, el día viernes decidimos levantar nuestra huelga de hambre en vista de una petición que hacíamos, porque teníamos problemas para lograr nuestra inscripción en esta casa de estudio. Se realizó una comisión para un consejo extraordinario, la cual se presentó antes de nosotros para tratar de solventar la problemática de cada uno de nuestros problemas y solventar todos estos casos, ya que nosotros contábamos con una data de alrededor de 70 personas y el día viernes 34 personas entregaron sus cartas, las cuales fueron recibidas por esta comisión del consejo extraordinario para solventar la situación de formalizar nuestra inscripción en esta casa de estudio. ¿Por qué se habían retrasado estas inscripciones? Se habían retrasado porque existían problemas en las datas de cada uno de nuestros compañeros, ya problemas como solvencias académicas y solvencias administrativas para poder formalizar esta inscripción. ¿Pero cuándo estarían inscribiéndose nuevamente? Ellos dijeron que se iban a dedicar en el comienzo de esta semana a solventar cada uno de estos problemas, ya que tenían que revisar caso por caso y solventar esta situación. Nosotros esperamos la respuesta más tarde del día miércoles, saber qué pasó con estos casos y solventar la situación de cada uno de los muchachos, ya que nosotros sabemos que cumplimos con los requisitos necesarios para formalizar esta inscripción. ¿Ahora no se puede ver alterado como tal el cronograma académico, pérdida de evaluaciones, ese tipo de contenidos? Bueno, por ahora no, porque solo han avanzado tres semanas de clases y por eso realizamos esta protesta para no llegar a este momento de llegar a perder algún tipo de evaluación. De verdad que lamentable que hayamos tenido que llegar a este extremo para ser escuchados en nuestra casa de estudio. Bien, estarán parte de las declaraciones de Leandro Fórez, uno de los estudiantes de la Universidad Católica de Altachira que se había afectado con esta situación de la no inscripción del año escolar 2015-2016. Maybi Gómez, Noticiero Canal 21.